...y agradecerles su presencia para esta actividad que tiene el Museo de la Alhambra, que son las charlas temáticas y que esta es la segunda de este año, las continuaremos hasta final de año y que hoy ya me toca a mí. A ver si consigo templarme un poco. Es que tenía, como les digo, un pequeño guión y algo se ha trastocado. No es la primera vez que voy a hablar de epigrafía en la Alhambra. Se me nota mi debilidad por ello, porque es la segunda vez. Si antes lo hice a través de un personaje, de una persona importante, hoy voy a hacerlo a través de un lugar. De un lugar y de su significado. Indudablemente, la gran importancia que tiene la epigrafía en la Alhambra, bueno, primero, me estoy saltando un poco, tienen el título, tienen mi nombre para los que no me conocen, que formo parte del grupo de guías voluntarios del Museo, y, como les decía, la gran importancia que tiene la epigrafía en la Alhambra es uno de sus aspectos más significativos, hasta tal punto que en el arte clásico musulmán general la hace bastante única en alguno de sus aspectos. No solo la presencia que tiene la epigrafía es lo importante, sino su gran protagonismo y significado que tiene. Vamos a intentar ir pasando las diapositivas para que vayan viendo. El orden en el que vamos a hablar, una pequeña presentación de lo que significa la arquitectura y la epigrafía. Vamos a centrarnos principalmente, ese va a ser el gran tema central de la charla, que es el palacio, que se van a acostumbrar a escucharme decir el Palacio del Jardín Feliz. Si a alguien le comentamos que hemos estado viendo el Palacio del Jardín Feliz en la Alhambra, estoy seguro que una gran parte no saben lo que han visto. Es el Palacio de Leones, nuestro famosísimo patio. Y luego vamos a hacer un recorrido por cada uno de los poemas. Tengo que advertirles también, que quede constancia, mientras no se indique lo contrario en las fotografías o en las ilustraciones que salgan, todas son hechas personalmente por mí. Son todas, yo soy el autor de ellas, para lo bueno y para lo malo. Si se ven o no se ven. Como digo, ahí tenemos el orden que vamos a seguir. Pues bien, como digo, hablando de lo que significa la epigrafía en la Alhambra, la presencia es enorme. Tenemos muchísimas epigrafías escritas en sus paredes, en sus muros, en sus pórticos, en sus lugares, en los dos tipos de escritura que se han utilizado durante el periodo de la historia alambreña, que es el cúfico y el cursivo. El cúfico menos utilizado, es más difícil de leer y de advertir su presencia, pero que, desde el punto de vista que vamos a tratar aquí, que es el de la arquitectura, sí tiene una gran relevancia desde el punto de vista tanto estético como simbólico. Es decir, en general, la epigrafía cumple un doble sentido de contenido y de continente que está continuamente manifestándose. Muy bien, todos los tipos de epigrafía que hay en la Alhambra, esta fotografía es muy curiosa porque es que representa perfectamente en ese solo lugar todos los tipos decorativos y estéticos y simbólicos que pretende mostrar este aspecto de la Alhambra. Hay inscripciones religiosas, coránicas, muchas inscripciones regias, inscripciones de alabanza, aúlicas, es decir, dedicadas a la corte, panegíricas de alabanza, de oraciones cortas y, lógicamente, poéticas, que es lo que he dicho que hace única a la Alhambra en ese aspecto. No existe, aunque hay algunas noticias de alguna poesía escrita en algún monumento musulmán aquí en la península, no ha quedado constancia en ninguno y nosotros tenemos la suerte de tener esa característica tan, para mí, importante. Pues fíjense, en estas fotografías que tienen ahí, como verán, pertenece al Palacio de Comares. Es el famoso nicho central donde se alberga una rica poesía, una de las que más simbolismo tiene, por lo que describe, de su cúpula. Pero fíjense que desde los azulejos hacia arriba encontramos todos los elementos decorativos, estéticos y de carácter simbólico. Desde el azulejo, un friso, que es muy curioso, a mí me gusta señalar, porque es que ahora que voy a hablar como introducción es este friso de aquí. Y la poesía que va por encima y luego todo el elemento de ya serías geométricas que acompaña y de ataurique. Pues bien, para comprender un poco la interacción tan magnífica que existe en la Alhambra entre poesía, escritura y arquitectura, para mí, estupendo profesor Puerta Vilches, ha acuñado un nuevo término que es el de caligrama arquitectónico. El caligrama arquitectónico, les voy a poner aquí unos ejemplos, viene en esta charla a señalar la interacción, una palabra muy moderna también, el maridaje magnífico que hay entre la arquitectura y la palabra escrita. Hay que señalar que la Alhambra es una arquitectura de texto, pero no solo una arquitectura de texto, sino una hermosa arquitectura de palabras. Pues bien, un caligrama arquitectónico para cuando ustedes paseen por la Alhambra, que es también uno de mis grandes intentos, que vayamos sintiendo algo más que ver, ¡ay, qué bonito es esto, no! Sino un poco de comprender. Fijaros lo que es un caligrama arquitectónico. De la izquierda, sí, izquierda para ustedes, en la Arco Entrada del Caligrama de Comares tienen el ejemplo de lo que es un caligrama arquitectónico. Sobre una base kúfica, que está aquí, ahí pone al yum, la felicidad, está aquí todo en kúfico, las letras van creciendo hacia arriba, formando unos ápices, unos alargamientos, que se van entremezclando con los elementos vegetales, de ataburique, y que al mismo tiempo forman pequeños arquitos. O sea, estamos fingiendo un arco lobulado. Se está fingiendo una arquitectura, ficticia. Realmente es el caligrama, que lo acompaña la palabra, con la arquitectura. Es la forma de fusionarlo. Está excelentemente mostrado esto a lo largo de todo el conjunto de la Alhambra. Y al mismo tiempo, todo enmarcado, con unas pilastras, unas pequeñas columnitas, que soportan un arco de moca árabe. O sea, arquitectura pura, hecha en miniatura. Es la fusión que hace la palabra con la arquitectura. En este otro caso, tenemos algo parecido. Siempre corren por encima de los zócalos de azulejos, lo que también el profesor Puerta Virsi ha dicho que son las guardas de su libro. Los azulejos forman las tapas del libro de la Alhambra. Si pudiéramos cerrarla hacia arriba, tendríamos guardado la palabra con su correspondiente cubierta. Pues bien, aquí tienen, en la sala de abencerraje, esta foto se saldrá luego un poquito más, donde igualmente, aquí, el famosísimo lema nazarí, que tanto abunda en la Alhambra, está puesto en cúfico. Aquí lo tienen abajo, solo Dios vencedor, o la galiba y la la. Donde, como digo, las letras cúficas se alargan en sus lápices y van formando pequeños arquitos, normalmente lobulados, polilobulados, incluyendo incluso la palabra baraca, aquí, bendición, en una cartela redonda. Al mismo tiempo, las columnas soportan, en este caso, un arco lobulado de ojibar apuntado. Bien, pues ese es un ejemplo, son ejemplos pequeños de lo que se llama, como digo, el señor portavoz ya ha dicho, caligrama arquitectónico. Bien, el caligrama arquitectónico más desarrollado, ya a un nivel un poco más grande, lo pueden ver aquí, con esto ya les dejo con la idea que he querido plasmar, donde, en el tímpano, el arco que hay por encima del mirador de la indaraja, sobre las dos ventanas centrales, se desarrolla, esto que les he explicado, pero de una forma mucho más abundante. La base kufika, que ven ahí, y esa sí se la voy a leer completa, porque esto sí es muy curioso, la parte de abajo, toda esta base, como les digo, es kufika, ahí dice, gloria a nuestro señor, el sultán Abu Abdalá, al ganí billá, sustente Dios su autoridad, y perpetúe su felicidad. Pues bien, los ápices de esas letras, de esas frases, van creciendo hacia arriba, y van formando, otra vez, la meta, arquitectura, que se forma aquí. En este caso, va acompañada de distintas cartelas, que también contienen, en este caso, epigrafía cursiva. El que señalo ahora, me gusta que se escuche, lo ahora Dios por el beneficio del Islam, la de la otra parte, lo ahora Dios único, y gracias a Dios, y la del centro, que tiene ya un gran arco lobulado, que embarca a este dos cuadrados superpuesto, Dios es quien cuida mejor, y es la suma misericordia. Dios el grandioso, ha dicho la verdad. Hay que tener en cuenta, que el promotor de los edificios nazaríes, es Salah, y el constructor, el sultán, es una epigrafía totalmente de alabanza, primero, al promotor, que es Alá, y segundo, a los constructores. De ahí, tanta alabanza panegírica hacia los sultanes. Ven ahí la foto, a la izquierda pueden ver sacado el dibujo de cómo todos los alargamientos y todas las líneas que van formando estas grecas, en las que aquí no se ve en la taurique, pero sí podéis ver cómo se destacan de forma clara esas metas de arquitectura que se quiere reflejar a través de la base epigráfica. Y luego, todo ello es marcado por este magnífico arco de Mocárabe apuntado que va entremezclándose con el resto de la decoración. Hay que señalar que el Miradón de la Araja es un auténtico compendio y uno de los lugares más bonitos que existen en toda la Alhambra. Pues bien, una vez comprendido lo que es la fusión de la epigrafía o por lo menos lo que quiero mostrar de la epigrafía con la arquitectura, lógicamente esa expresión arquitectónica también se da con la poesía. Y no solo se da sino que va a ser la poesía la que le dé sentido en muchísimos momentos al edificio que la contiene. Es un magnífico contenedor como digo de una hermosa arquitectura de texto. De hecho, aquí tenéis una palabra también acuñada por el profesor Puerta Virch que llama arquitectura a esta cualidad de la Alhambra. O sea, no arquitectura sino el texto con la arquitectura con la arquitectura. Los edificios nazaríes y los programas poéticos murales son los que dan lugar a esta maravillosa arquitectura parlante. Aquí tenéis representado con tres ejemplos de lugares de la Alhambra donde lo que se contiene es poesía. La poesía va a aparecer siempre con un carácter centralizado va a tener un carácter geométrico no va a aparecer nunca que no esté formando algún tipo de eje axial o quiera mostrar una simetría con el conjunto que se construye. Bien, es esta pequeña introducción que posiblemente me hubiera salido algo mejor si no hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido. Vamos a empezar lo que es el centro de la charla que es hablar del lugar donde esa poesía arquitectónica se muestra de una manera excepcional porque ya el lugar lo es. Este rectángulo del patio que es todo el palacio estaba ya construido creemos en lo que se piensa a la fecha de 1380 la fecha que se acepta para andar como terminado este lugar. El constructor fue Muhammad V y los poemas que están formando parte de este lugar de la Alhambra están todos escritos por Im Samrak. Aquí podemos asegurar totalmente que es el tercer gran poeta de la Alhambra el que es el autor material de todos los poemas que están escritos y los que como veréis ahora ya no se han conservado. Otra de las características que tiene la representación de la poesía desde el punto de vista arquitectónico es el que formen ejes poéticos como hay dos grandes ejes poéticos en la Alhambra el de el palacio del jardín feliz o palacio de los leones y el de Comares ambos tienen algo en común y es el sentido del eje el sentido del eje en Comares es mucho más fácil porque está orientado el rectángulo de forma norte-sur aquí en cambio cambia la anchura estado este-oeste pero el eje poético va a mantener ese sentido norte-sur se considera que el norte siempre es la cabecera del eje poético y en el sur los pies es el final de hecho desde el punto de vista simbólico en ambos casos se cree que la cabecera es el lugar que ocupa al sultán tanto en Comares está en el nicho central ese famoso de la poesía y ahí es donde se considera que está el asiento del trono como dice la poesía y en leones pasa lo mismo el trono el lugar del trono del sultán va a ser el mirador del indaraja y en ambos casos sentado desde ahí va a poder ver todo el eje y el programa poético lo va a poder ver entero sin desviar la vista y las poesías se le van a mostrar a él aquí lo podéis ver he intentado señalarlo con la flecha desde el norte mirador del indaraja hasta la sala de la vencerraje de una forma totalmente axial y simétrica se va a desarrollar el poema podemos cerrar podríamos cerrar el patio por el centro y al abrirlo estaríamos abriendo las tapas de un libro donde estaríamos escritas las poesías esta imagen tridimensional muestra lo mismo que antes el eje poético pero con una pequeña ya una pequeña nota mayor fijaros que hay unos cuadritos blancos y amarillos ese es el lugar donde están ubicadas el programa poético del palacio del jardín feliz las que están en blanco son las que se han conservado las que están en amarillo son las que no se han conservado o sea la mitad de ellas sí tienen que tener en cuenta que la alhambra conserva actualmente creemos que sobre la mitad de los poemas que fueron grabados en sus muros en sus fuentes y en todo el conjunto eso ha dado todavía en las paredes una treintena algo más de treinta poemas que se han conservado pues bien de esos treinta poemas o treinta el número exacto está entre treinta y uno y treinta y dos la gran mayoría se lo reparten los dos grandes ejes poéticos de Comares y de Leones doce hay en uno y diez hay en este bien los poemas cuáles son pues la disposición está ahí puesta en este pequeño texto el primero lo tenemos en el mirador de Lindaraja en el mirador de Araja en el arco de aquí hay un concepto que tenemos que situarnos espacialmente cuando hablamos de Parcio de Leones y entramos y salimos de la sala o ponemos la cabecera en Lindaraja siempre estamos saliendo de la sala en la que estamos si lo hacemos la entrada a ellas como hacemos la visita actualmente lo que hacemos es al revés entrar desde la calle adentro entonces siempre hay que tener un poco de cuidado a la hora de decir el arco de entrada o el arco de salida según el camino que llevemos pues bien Lindaraja contiene un poema de trece versos en el mirador uno de ocho versos según el diván de Insam Ra cuatro a cada lado de la jamba del arco de entrada el gran poema el mayor conservado de todos de la cúpula mayor la cubra la cuba el cubra como la llama Yusuf III ahora le diré quién es por la importancia que tiene para nosotros hoy en la gran sala de dos hermanas en el arco de salida al patio hay otro de seis versos tres en cada lado de las tacas el más simbólico en el sentido del lugar que ocupa el centro el centro áulico del palacio que es la propia fuente donde hay uno de doce versos y ya quedan los de avencerraje al entrar en el primer arco tenemos tres versos perdón un poema de seis versos con tres en cada en cada una de las tacas y el principal de la sala de avencerraje que como le pasa a dos hermanas corre por encima del zócalo de azulejos los poemas que decir importante de forma clara y rápida de lo que son los poemas del palacio del jardín feliz se escribieron diez poemas para este lugar de los cuales ahora lo vayáis viendo solo se conservan cinco cinco han desaparecido el autor como he dicho antes es Im Zambrak y tenemos la gran suerte de que el nieto de Muhammad V Yusuf III también sultán poeta de los que creemos también hubo algún poema escrito y que no se ha conservado lo que hizo fue recopilar los poemas de Im Zambrak y público lo recogió en lo que conocemos como los divanes el diván es el poemario la obra poética pues bien esa obra poética se publicó en el año 1997 en Beirú por un señor que se llamaba Muhammad Taufik al-Nafyar aparecerá en la en la bibliografía y eso ha clarificado todas las teorías anteriores que habían hecho magníficamente los arabistas desde Alonso del Castillo hasta el siglo XIX con la fuente García Gómez que leyeron los poemas sin tener el diván con lo cual se acercaron en grandísima una parte muy importante al contenido real de los poemas pero como digo la aparición del del diván al que afortunadamente he podido tener acceso y lo tengo totalmente en árabe lo que más me ha llamado la atención de él es que Yusuf III lo que hizo para todavía darnos más pistas fue encabezar cada poema de Insanrat con una pequeña leyenda en la que decía dónde estaba ubicado el poema con lo cual ya más claro imposible con las referencias que se tenían al leerlo más esta magnífica información hoy los desaparecidos sabemos en dónde estaban ubicados y cuál era su composición pues bien una vez hecha esta salvedad vamos a hacer un poco el recorrido por cada uno de ellos como he dicho la cabecera va a estar al norte el norte es el mirador de Linda Araja y a partir de ahí vamos a recorrer hoy mentalmente el palacio del jardín feliz a través de su poesía en el en el mirador de Linda Araja cuyo nombre también se conoce como de Araxa parece ser que no hay una opinión clara de dónde viene ese nombre de Linda Araja o de Araxa realmente Yusuf III lo llama pabellón realmente ahí pueden leer lo que está en negrita es lo que Yusuf encabeza cada poema lo puedo ir leyendo me gustaría hacerlo para que no sé si todos lo veis cuando va a publicar el poema Yusuf III dice dijo y se grabó alrededor de las ventanas del palacio del pabellón de esta cúpula lo llama pabellón no lo llama de otro nombre bien de este lugar hay que imaginar algo que hoy no podemos ver que es que no teníamos las habitaciones de Carlos V en frente él veía pues lo que se ve desde otros lugares de la Alhambra la ciudad la Medina el Albaicín el Sacromonte toda la parte de la ciudad musulmana él veía desde ahí si se volvía hacia atrás y eso se va a ver patente en la propia poesía el poema es de trece versos hay cuatro versos en la ventana derecha perdón esta de aquí tenemos uno dos tres y cuatro cinco versos en la central de doble ventana con parte luz que vemos aquí y otros cuatro en la ventana izquierda eso hace en un total de trece bien hoy ha quedado por alguna reforma que se hizo el verso uno y el verso trece o sea el primero y el último no son los originales se han puesto el diez y el cuatro hay repetidos parece ser que algún tipo de reforma hecha a lo largo de la historia del lugar ha hecho que tanto el primero como el último hoy no coincidan con el original es una de las grandes ventajas de tener la obra el diván de Insamra que ya sabemos cuál es el primero y cuál es el último y se puede leer perfectamente el pabellón como he dicho antes para bueno más familiarmente el mirador de Linda Raja es un lugar excepcional es maravilloso en todo su sentido ya lo he presentado antes como un ejemplo del desarrollo estético de la palabra para formar esa arquitectura pero es que en general tanto desde el punto de vista voy a hacer alusión muchas veces al continente y al contenido es de grandísima importancia porque cuando se van leyendo las poesías de cada uno de los lugares que entramos ahí tenéis una visión un poco más alargada para que tengamos el sentido de profundidad y de espacio que tiene en algunos de sus versos ya dice que yo soy en este jardín el ojo fresco cuya pupila es justamente el señor Muhammad o sea está ubicando el trono ahí tenemos que hacer lo mismo que hacemos en el nicho central de Comares cuando dice que aquí está el cursi el trono entendemos que es el lugar donde el sultán de una forma solemne es el que suele ocupar y dice desde mí contempla la capital del reino cada vez que aparece en el trono del califato y se manifiesta es decir está dejando claramente cuál es la función que es otra de las características de la poesía cuando nos explica la función del lugar o de la pieza en general este lugar se considera que es como digo el que está donde está el sultán y lo que podía hacer sobre ello los poemas completos los voy a poner en cada una de las diapositivas para que se pueda leer completo no vamos a esperar aquí para leerlo entero porque nos demoraríamos como la charla luego se publicará cuando queráis leer la traducción completa nada más que paráis en la diapositiva y lo veáis lógicamente el resto de las poesías casi todas una vez que da la utilidad exclusiva de un momento determinado de un lugar la alabanza al sultán va a ser continua si leéis todos los poemas como he dicho antes siempre bajo el promotor alá va a estar la mano del sultán que para eso está aquí para recrear estos jardines tan maravillosos que son de carácter paradisíaco el siguiente poema está en el arco de entrada al mirador en las jambas a cada lado encontramos en el diván aparece como ocho versos y aquí están divididos cuatro en cada una de las partes fijaros en la foto la parte central donde volvemos a repetir el tema de los caligramas arquitectónicos aquí puede ver perfectamente el desarrollo en este caso del arco los lóbulos del arco son mucho más acusados pero realmente volvemos a encontrar ese patrón de los caligramas arquitectónicos el encabezamiento es muy curioso porque hay algo bastante llamativo cuando dice dijo y se grabó en los arcos del mirador y ambos sin forma hueca se interpreta que no eran tacas no existía la taca que estamos acostumbrados a que exista en las jambas de los arcos por encima del zócalo delicatado en este caso el propio Yusuf III dice que sin forma hueca lo cual se acepta que aquí no debió de haber taca El poema como digo es más corto vuelve a hacer mención al lugar como un elemento quizá incluso fijaros me gusta aquí ya hace referencia al jarrón curiosamente lo que creemos que en la taca había eran jarrones con agua pues aquí hace referencia al jarrón cuando realmente no había hueco para él debe ser una anomalía a lo mejor arquitectónica pero que sí sigue dándole esa funcionalidad a estos lugares en este poema lo que sí he encontrado bastantes opiniones sobre una curiosa uno de sus versos que es muy curioso y que quizá guste escuchar la anécdota en la jamba izquierda en el segundo verso donde dice es un palacio de cristal que quien lo ve cree que es un temible mar que le espanta es una alusión velada a los palacios arquitectónicos de los primeros omeya en el inicio del arte musulmán a Salomón Suleyman se le se le otorga un papel de constructor enorme por la cantidad de palacios que construyó y entre ellos se hace mención en el Corán a un pasaje cuando recibe a la reina de Saba esto también ocurre se ve en el libro de los rayos de la Biblia cuando Salomón recibe a la reina de Saba porque era el reino que no se le sometía su sifrit o su consejero le dijeron que tuviera cuidado con ella porque tenía carácter algo raro maligno y que podía tener piernas de animal en lugar de piernas humanas entonces construye un palacio así lo refleja el Corán en el que la entrada es puro cristal metiendo debajo unos peces y entonces eso dicen que hizo que obligó a la reina a Vilkis porque Saba es el reino el nombre de la reina de Saba es Vilkis en los textos que cuando vio creyó que era agua que era mar y que se levantó la falda con lo cual Salomón y todos sus consejeros pudieran ver que no había nada cierto en lo que hablaban sobre sus piernas como anécdota parece ser que alguien interpretó que era una mujer que no se depilaba con lo tanto quizás pudiera dar ese tipo de idea también en las leyendas hay un magnífico libro que luego aparecerá en la bibliografía que lo cuenta esto parece ser que se inventó la depilación entonces y que según cuenta parece ser que se hizo con Calviva vamos no creo yo que fuera así pero bueno según la leyenda le dejaron la piel tan blanca como tenía que ser es curiosísimo porque fijaros que aquí hay una referencia velada un poco a un pasaje del Corán a la hora de construir un palacio donde con ese reflejo de cristal pudiera empastar pudiera atemorizar a quien lo viera siguiendo el recorrido entramos en el siguiente poema que nos encontramos que es el de la sala de dos hermanas o la cubba al cubra como la llama Yusuf III es el poema mayor que se ha conservado escrito en la Alhambra tiene 24 versos y tiene también un eje puramente geométrico realmente son 24 versos que están perfectamente divididos en 16 cartelas circulares y 8 cartelas alargadas o rectangulares ahí tenéis ejemplos de los dos casos las cartelas circulares obligan a que la epigrafía sea más comprimida y a pesar de ser de una belleza grande no permite expresar la belleza caligráfica que expresan las cartelas rectangulares alargadas porque permite como podéis ver aquí que las letras se alarguen de una forma estilizada y le dan una visión un poco más estética no obstante no es que la otra no lo tengan lógicamente bien aquí es donde se justifica el nombre dado del jardín feliz porque Yusuf III cuando encabeza el poema en el diván lo tienen ahí escrito dijo y fue grabado en círculo en la cúpula mayor en la cúpula al cubra del jardín feliz que es entre todas las construcciones de nuestro señor abuelo Muhammad V está hablando el nieto Dios se apla de él una de las maravillas del reino el poema aquí cuando lo está viendo el sultán de su solio de su podio del mirador de Linda Araja lo va a encontrar en línea recta y está ubicado que el primero que ve situense ustedes en el mirador de Linda Araja mirando hacia el patio no tenemos visitantes cosas raras no tenemos a nadie ese día no se ha vendido ni una entrada y vemos todo sin ninguna persona vemos la fuente pues bien cuando pasemos la vista a través de la de la sala el primer verso es el que encontramos a nuestra izquierda donde empieza el arco de salida y gira en el sentido contrario a las agujas del reloj son 24 versos que puede leer el sultán haciendo ese giro en leones pasará al revés en la fuente bien este poema tiene una particularidad y la comparte con el de la fuente este poema no es original de un sanrat para este lugar sino que está sacado de un poema que precisamente ese no está en el diván de Jesús III de un poema de 146 versos que escribió In Sanrat para la fiesta de circuncisión del hijo primogénito de Muhammad V de ese poema sacó unas 20 casidas o 20 versos y le añadió otras cuatro y completó le dio sentido a este poema de la sala de dos hermanas o sea que este ya estaba escrito para otra celebración pero se utilizó también para este lugar la casita podemos ver podemos ver este mucho más amplio ahí podéis ver el contenido de ella y aquí hay una clarísima alusión a la magnífica cúpula que tiene esta sala la magnífica cúpula octogonal de Mocárabes unida a la de Abencerraje son los dos grandes elementos que hacen referencia al firmamento de hecho incluso hay uno de los poemas en el que dice con la cúpula tal esplendor alcanza el aposento que el palacio a competir llega con el firmamento las alusiones astrales lógicamente se hacen en este lugar porque mirando hacia esa magnífica cúpula y lo bien estructurada que está para que la luz que entra por la parte alta se combine de una manera perfecta según la hora del día y con el color que tenía la propia cúpula que hoy lamentablemente no se ha conservado y que reproduciría el firmamento hacia el cielo la referencia al paraíso en el jardín en la tierra y el paraíso del cielo son constantes cuando el presunto lector es un creyente musulmán que tiene que aspirar a esos lugares por eso por lo que se repite se repite tanto cuando tengan tiempo lo van a poder leer el poema bien sin salir todavía de la sala antes de llegar al patio tenemos en el primer arco de entrada el primer poema de la serie de este no conservado en este caso estaban ubicados en el primer arco de entrada a la sala de dos hermanas si entramos desde el patio el último cuando ya dejamos la sala y este era de seis versos con tres a cada lado digo era porque como digo no se ha conservado hoy se ha reproducido ese elemento de los caligramas arquitectónicos los elementos geométricos y vegetales que se han han hecho que se ceguen las tacas porque aquí si creemos que había tacas ya que Jesús III como veis ahí lo encabezas diciendo dijo y se grabó en los arcos de la puerta de la cúpula es decir en su arco se referiría posiblemente a los arcos que formaban las tacas de la puerta aquí como digo no se han conservado las tacas se consideran ciegas el poema si está rescatado se puede se puede saber su contenido y lo tenemos ahí este es más corto al avanzar al sultán nunca va a faltar fijaros ya es la segunda vez que aparece la palabra en el último verso en el firmamento del califato ahí se abrió un pequeño debate si los sultanes nazaríes quisieron ser califas en realidad parece ser que era su aspiración pero nunca se atrevieron a hacerlo de una forma pública sino que parece ser que lo hicieron de puerta hacia adentro por eso en algunos momentos aparece la palabra califato nunca se les llamó a los sultanes nazaríes califas aunque a lo largo de la historia del mundo musulmán hay otros lugares donde sí se autoproclamaron califas aquí no llegaron a tener ese atrevimiento de llamarse califas aunque como digo en algunos lugares lugares sí se denominaron pero como digo de puerta hacia adentro bueno por fin llegamos por fin llegamos al centro del lugar más bonito o por lo menos más simbólico más populoso de la Alhambra el palacio del jardín feliz está centrado por la magnífica fuente del patio de los leones donde pues como no podía ser otra forma se ubica una poesía esta poesía es de doce versos y está ubicada en los doce lados del dodecágono que forma la taza tiene también un sentido axial simétrico no se han colocado los versos al azar el sultán sigue pudiendo porque tiene muy buena vista este hombre sigue pudiendo llegar a verlo todo y cuando él llega a su vista y choca con la fuente se va a encontrar el primer lado del dodecágono justo enfrente de él no lo va a tener de lado sino que está perfectamente ubicado en el eje que le he comentado antes pues bien ahí va a leer el primer verso del poema y en este caso sí lo va a leer en el orden de las agujas del reloj está en sentido contrario al de la sala de las dos hermanas va a encontrar los doce versos en ese orden comparte este verso la característica que tenía el de las dos hermanas como he dicho porque originalmente no todos los versos de este poema son para la fuente seis de ellos están cogidos de la misma casida de 146 versos de la fiesta de circuncisión y los otros seis están adaptados a la fuente completando dándole sentido a los doce en sí no es que están de una forma aleatoria aquí hay un texto de introducción un poco más largo pero aquí si hace como pueden ver ahí dijo y fue grabado en el pilón de marmo levantado allí sobre los leones que fueron puestos como alegoría del varón y generosidad de quien los puso Dios le conceda su favor reúne es decir el constructor gracias a al poder supremo ha sido capaz de dar esta hacer esta auténtica belleza y lógicamente no puede obviar la palabra para los leones que tanto sentido simbólico tienen en la misma el poema como lo pueden ver ahí comienza con la alabanza ala y ala como lo podía ser de otra manera creemos que parte del poema sobre todo cuando dice que no ves que el agua por su taza corre pero esta le cierra su cauce no se derrama es decir y como se sale no se derrama pues porque se esconde se esconde a través del sistema que nosotros quizás conocemos un poco más a los que son vamos a lo de nosotros a lo de los guías del museo en el museo tenemos precisamente el trozo original que se ha que se ha cambiado se ha puesto ahora el que funciona porque el que tenemos en el museo ya no cumplía su función pero realmente es un elemento bastante básico por donde uno salía uno por un lugar sale el agua y por otro se esconde simplemente hay que poner los dos agujeritos a distintas alturas para que se haga el ciclo normal que hacía lógicamente aquí el poder simbólico que tiene el agua es donde mejor se manifiesta hay que tener en cuenta que el patio en general está surcado por donde hay dos grandes ejes de agua el que une las áreas de dos hermanas con abencerrajes cuyas dos fuentes que están en el centro están a la misma altura que la taza y de los surtidores que nacen en la dirección este-oeste y que todos van a confluir dentro y que luego van a volver a hacer el ciclo es decir el significativo del agua y divide el patio en cuatro parterras cuadrados rectangulares que son las cuatro partes del mundo el valor simbólico del agua aquí es excelente también hace referencia a esa desaparición metafóricamente cuando dice que el agua se esconde como cuando un amante esconde sus lágrimas es esa forma en que no las vemos desaparecer pero que vuelve el amante a poder volver a soltar sus lágrimas aquí aparece otra vez la mano del califa la palabra del califa o eso lo he dicho antes no lo he dicho antes porque no apareciera en la otra los leones están prestos a atacar cuando el poder el sultán lo diga también esa significación de poder a través del león está manifestada en la propia en la propia poesía bien bueno aquí tenemos el vídeo vamos a intentar reproducirlo porque si le doy ahora por el sistema es que quiero que minimizamos y vale vamos si se abre porque algo que me hubiera gustado bien van a escuchar a la alhambra que es lo que tenía mi intención este vídeo está publicado por el patronato no es algo que yo haya sino que lo he encontrado no es algo Amén. Amén. ألم تر أن الماء يجري بصفها ولكنها سدت عليه المجالية كمثل حفظ بالدمع جفله وغيض ذاك الدمع بالخاف ورشيا وهل هي في التحقيق غير ممامة تفير إلى الآسال منها السواقية وقد أشتهت كف الخليفة الغدت تفير إلى مسترجها بليابيا فيا من رأى الآسال وهي روابط عداها الحياة أن تكون عوابيا ويا وارث الأنصار لا عن كلالة تراث جلال يستخف الرواسيا عليكا سلام الله فاسلا مخلابا تجدل أعيادا وثلية عادية أشتركوا في القناة 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 في القناة أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة de la Alhambra y podéis buscarlo, yo lo escucho muchas veces y cada vez que lo escucho me suena cada vez mejor. Incluso hago mis pinitos de intentar seguirlo. En los cuadernos de Alhambra, el volumen 15-17, Antonio Fernández Puertas tiene un magnífico artículo sobre la epigrafía del Palacio de los Leones y los dibujos que habéis visto ahí, creo que están sacados de los que le hizo Manuel López Reche para ilustrar ese artículo. Está la epigrafía totalmente desligada de otro tipo decorativo, con lo cual se pueden ver perfectamente los trazos de la cursiva sin que estén mezclados, sin que nos distraiga a la visión de otro elemento decorativo. Bien, con la Fuente de los Leones terminamos con los poemas que hay, que no han desaparecido, porque lo que nos queda ya solo es la sala de avencerrajes, donde ninguno de ellos se ha conservado. A la entrada, las tacas, ahí sí tenemos tacas, las tacas no se han cegado, pero lo que la rodea hoy es decoración de ataúrique y geométrica y no ha quedado la poesía que está grabada. También un poema de seis versos, de los que tres había escrito en cada uno de los lados de la entrada. Aquí la verdad es que Yusuf III lo simplifica mucho, cuando dice y a ambos lados de la puerta uno de ellos y en el otro lado. Con lo cual entendemos que, como estamos siguiendo el eje en los que él los fue colocando, son los que figuran en el diván en este lugar. Los poemas siguen hablando sobre la capacidad que tiene el imán, son poemas totalmente panejíricos. Incluso aquí sí vuelve a comentar la posición del jarrón, entendemos que jarrón con agua, pero aquí incluso siendo el propio sultán el que hace de jarrón para mostrar su magnificencia. Como digo, es el poema quizás más simple de todo el discurso poético que hay en el palacio de los leones. El último poema estaba en la sala de bencerrajes, pero si entramos allí ahora y vemos lo que hay escrito por encima del zócalo, que por cierto es del siglo XVI, el zócalo de alicatado, está colocado en el siglo XVI, vemos unas cartelas alargadas que nos puede hacer pensar que hay un poema. Realmente hay un poema, pero son cartelas de la sala de dos hermanas. Es decir, ahí hay poemas del poema de 24 versos de la sala de dos hermanas colocados. Se han colocado nueve, cuando originalmente el poema solo era de siete versos. El poema era de siete versos y de los nueve que hay colocados cuatro se repiten, incluso son dobles, y uno de ellos sí es totalmente nuevo. Como digo, la referencia que hace aquí el poema, aquí sí, perdón, se me saltaba. Cuando lo encabeza, pone, dijo y se grabó en la cúpula occidental. Es decir, aquí sí le da un nombre a este lugar. Jesús III, cuando le llama la cuba al garbilla, la cúpula occidental. Lógicamente, lo de la sala de abencerraje, casi todos conocemos que nos saludemos a la leyenda. Realmente sí hubo una represión contra esta familia en un determinado momento y algún cabeza de la familia la perdió, pero ni allí hay sangre en la fuente, que eso es óxido, ni allí se cree que pudiera ser este lugar de la famosa escena histórica que se representa. Pero así ha llegado a nosotros, aunque, como digo, Jesús III le llama la cúpula occidental. Que, claro, occidental, a mí me ha quedado la duda de que está en el eje norte-sul, está al sur. Pero, bueno, si cambiamos de eje, sí puede estar al occidente, si lo miramos desde la sala de Mocárabe o de la sala de los reyes. He puesto unas fotos porque me gustan, porque son realmente, esos poemas los podemos encontrar escritos en la otra sala. O sea, que no pertenecen a ese lugar. La alabanza del Sultán, nunca va a faltar. La referencia astral, que tanto abunda, aquí vuelve a ser patente. Estamos también ante una magnífica cúpula de Mocárabe, esta estrellada, donde también el juego de la luz nos permite imaginar ese firmamento, donde el creyente musulmán aspira a llegar con la representación tanto astral como de jardín. La palabra jardín aparece, cuando lean los poemas, aparece en muchísimos momentos. La palabra jardín, en este contexto, es un elemento más de la arquitectura, porque nace de la propia arquitectura. Y es un fin que tiene todo musulmán creyente de llegar al jardín paradisíaco. Por eso, hoy se considera que la representación que hicieron los sultanes nazaríes en la alhambra de tantos jardines es una pura estética del placer, porque lo que querían era plasmar el jardín al que se aspiraba, el jardín al que ibas a llegar después de tu muerte, lo pudieras gozar plenamente en la tierra. Es de ahí la función y el nombre para que a partir de ahora ustedes puedan llamar sin ningún tipo de miedo cuando quieran referirse al patio de los leones, al palacio del jardín feliz. Con esto hago el recorrido por la poesía de este eje poético. Queda abierto el otro gran eje, el de Comares, para una futura hipotética charla, que seguramente no me abstendré de poder intentar prepararla para mostrar la otra parte de esta magnífica, como digo, expresión estética y simbólica que la poesía tiene en la alhambra. A continuación, lo que voy a dejar puesto es la bibliografía que hay. Quizás la bibliografía un poco comentada, porque no tengo más remedio que acudir a José Miguel Portaviches, que ahí está cuatro veces representado por sus magníficos escritos que ha hecho. Quizás sea la revista que más le ha dedicado a este tema escritura. Hay muchos más, no solo eso. El artículo de Antonio Fernández Puerta que tiene en Cuadernos de la Alhambra es amplísimo y grandísimo y de unos detalles de lujo maravillosos, porque las páginas se pueden desplegar para que podáis ver en un tamaño enorme ese magnífico poema de la fuente. Su obra genérica que se publicó hace poco sobre Muhammad V, hay que acudir sobre todo por la gran cantidad de imágenes. El librito este me ha encantado, María Jesús Rubiera Mata. Ese que pone ahí la arquitectura de la literatura, en la literatura árabe, datos para una estética del placer, se plasma perfectamente y bien escrito y bien dicho, no como lo he hecho yo, de todo lo que le he contado. La leyenda y la realidad se mezclan ahí a lo largo de toda la historia del arte musulmán. Desde esta anécdota que le he contado de la reina de Saba hasta nuestros días, que son nuestros días nazaríes, hasta los nazaríes. La cantidad de relación que tiene la poesía o cualquier tipo de texto literario con la arquitectura está a lo largo de toda la historia del arte musulmán plasmada, porque como le digo, es una estética del placer puro. Y por último, pues sí, la verdad que me entretengo mucho con el diván de Insanrat y no paso de una frase, me lleva tres horas intentar traducir una poesía de la Alhambra. Yo le doy un gran valor que lo hace, porque eso es totalmente imposible. No hay diccionario que contenga las metáforas que el poeta quiere decir. No existe. Muchas veces cuando te dice puerta, pues está hablando de la luz que entra por el techo. O sea, con lo cual es bastante complejo. Pero bueno, está publicado y ahí dejo constancia de ello. Con esto doy terminada la charla. Creo que iba a intentar que no llegara a la hora. Les doy muchas gracias por su asistencia. Y si alguien quiere preguntarme algo y soy capaz de responderlo, pido disculpas, porque quizás me ha afectado un poco, sobre todo al principio y a lo largo de todas las charlas, es no haber podido manejar a esto que le tengo tantísimo cariño, tantísimo amor, porque va conmigo a todos lados y donde tengo ahí que ya me pierdo buscando cosas. Muchísimas gracias. Buenas tardes ya y hasta la próxima. Buenas tardes ya y hasta la próxima.